Ecos de la tradición, cumbre de la décima panameña. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué belleza! ¡Ecos de la tradición! ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, 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 oh. Ay, 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 ay. Dime qué tengo que hacer cariño del alma para volverte a ver. Dime qué tengo que hacer cariño del alma para volverte a ver. A los pocos días llegó Un marco en el puerto aquel, Nelly Y descendieron los marinos que cargó Cuando el trabajo cesó, A partir se dispusieron Con el peco que cogieron, Llegaron a la cantina Donde la bebida es vida, Paso tras paso bebieron Donde la bebida es vida, Paso tras paso Ay, mi vida se fue con ella La entrega, mi vida y amor, Donde nada le faltaba Con fortuna, Progresaba, Casi todo a derredor Con su esperanza y amor, Envolvió mis ilusiones Y entre otras razones, Que tanto nos encariña Me dio una preciosa niña, También dos hijos varones Florecitas del camino, Que me hicieron recordar Aquel emoción del tiempo, Y que me supiste amar Ya me duele la cabeza, Con los fuentes puñetazos Ando buscando una hembra, Y ninguna me ha hecho caso Uno de los más robustos, Siempre tenía por costumbre En aquella, Muchedumbre proporcionarse Injusto, Un hombre llamado Justo El dueño de aquel lugar, Le había mandado A sacar, Por otros que allí llegaron Y después, Que lo golpearon Lo tiraron a la mar Y después, Que lo golpearon Ya está como Sandra Sandoval Mi vida se fue con ella De los tiempos infantiles, El reino de la inocencia Pasan a la adolescencia, Flor de aromas juveniles Donde los tiempos por miles, Suceden con rapidez Sin darme cuenta tal vez, Sin darme cuenta tal vez De los sueños corrían, Mientras mis hijos crecían Mi abraza, Me abraza, Balabé Me abraza, Balabé ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A la mañana siguiente La moza que allí vivía El paraje recorría como lo hacía Diariamente se sorprendió De repente ella al ver el cuerpo En la playa Cogió la fuerte caralla Que sobre el hombro cargaba Y como pudo arreglaba Al hombre sobre la malla ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una buena educación Les di lleno de confianza Puse en ellos mi esperanza Sin ninguna condición Cada con su profesión Escogió con libertad Ese deber que en verdad Tanto me enorgullecía Pero tras tanta alegría Vino la fatalidad Como sola no podía Se fue la abuela A buscar Que la viniese a ayudar ¿Dónde está? ¿Qué traía? Y como el hombre Vivía con cuidado Lo cargaron La arena se la limpiaron Y un poco de comida La moza le dio enseguida Cuando a la choza llegaron ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi bella flor ¡Suscríbete al canal! Mi bella flor Mi bella flor Y en una mañana inerte En los brazos De la muerte De mi lado Se ausentó Todo el pueblo Comentó Aquella hora terrible Y aunque parecía imposible Después que la sepultaron Mis hijos me abandonaron Como un objeto inservible El pie Echa Gonzalito Todo el piquete de negro Agustín ¡Todos! ¡Ajua! 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 De nuevo, de nuevo. ¡Eh! 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 ¡Ah! 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 En la marca de la moza. Tan cuidados, le acostaron las heridas le curaron mientras que el joven reposa. Siente una voz capajosa cuando los ojos va abriendo Su cuerpo se va moviendo mientras su pecho respira La moza solo lo mira y se le queda sonriendo La moza solo Y mi vida se fue con ella Enfierno viejo y cansado Roído para que el coma Pal árbol que se desploma Por el tiempo doblegado Arrastrado del pasado La tristeza que me amé ella Desde que mi esposa bella Se fue de este mundo atroz Ansioso espero que Dios Vuelva a reunirme con ella Al estar debilitado Transcurrió solo un segundo Porque en un sueño profundo Volvió a caer desmayado No se apartó de su lado la moza Ni un solo día Porque en el pecho Sentía una extraña sensación Por el apuesto varón Que hace poco conocía Y es que así es como sufre el hombre enamorado Por el amor De la rock Se limitó Subtítulos en la絶 Todas las cosas Subtítulos en la neta Ok Gracias.